La banda con 20 años, 5 nominaciones a los premios Gardel Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borrastre mi número de celular Si quieres prender con mis cartas, una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos, y los abrazos que nunca te superaron Pasamos de decirte amo, salvo del cielo, sola como está Tú y yo, pasamos de ser todo o nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirar ni a la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borrastre mi número de celular Si quieres prender con mis cartas, una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos, y los abrazos que nunca te superaron Pasamos de decirte amo, salvo del cielo, salvo del cielo, sola como está Tú y yo, pasamos de ser todo o nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirar ni a la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Tú y yo, pasamos de ser todo o nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirar ni a la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Qué bonito